Me meto las manos a la bolsa y lo único que trajeron los caramelos. Entonces fui llamando a cada uno. A cada uno le di su caramelo. Me volteo a ver la mamá y la volteo a llover a ella. Y me ha mandado una sonrisa de agradecimiento. Qué bruto. Es la mejor sonrisa que he recibido en mi vida. Ay, qué bonito. Por ese acto tan padre. Claro. Tan bonito que hoy. Es un acto de amor. De amor desinteresado. Exacto. El amor es mínimo. El amor es máximo. El amor es todo. Quiero aquí grabarte, chicas. Estás muy importante. Tengo papel para anotar. Entonces, tiene la gran fortuna. La gran fortuna de tener a esta maravilla de papás. Que por eso están como están. Yo quiero muchísimo a mi sobrino. Muchísimo. Porque él está señalado. Él escogió a tu mami. Y los dos van juntos de la mano. Yo me peleé varias veces con algo. Nos contentábamos. Y no se imaginan lo que nos hicimos. Igual que sus papás. Yo regañé muchas veces a mis hijos. Como sus papás las han regañado a ustedes. Eso es normal. Pero vuelve todo a su cauce. Todas las aguas vuelven a su cauce. Entonces, Dios, Dios, Dios. En lo más mínimo. Sin darse el golpe de pecho. No. Ese es Dios. Dios es el alegre. Dios es el que ríe. Dios es el que dice el chascarrillo. ¿Ves? Ese es Dios. Es este ánimo. Echarle muchas ganas. Seguir adelante. Tienen la gran fortuna. De haber nacido. En una familia como la de su papá. Es un marido. Se los digo abiertamente. Y ustedes el día de mañana. Tienen la obligación. De transmitir. Eso que están recibiendo. A sus hijos. Yo ahorita como abuelo. Solo les puedo decir. En mis hijos. Estoy viendo lo que yo. Yo les enseñé. Y algo hermoso. Que me dijo Salva. En una ocasión. Le dije. Hijo. Te felicito. Por como estás llevando a tu familia. ¿Saben qué me dijo? Dice. Papá. No estoy haciendo más que lo que me enseñaste. Óyeme. Óyeme. Imagínate. Eso tienen que ser ustedes. Santiago de 15 meses. ¿Tú crees que sepa dar una bendición? No. Pero se fija y le doy la bendición a Silvia. Y le doy la bendición a él. Y Silvia me da la bendición a mí. Y luego me avisa. Y a Silvia le coge la mano al contorrito. Para que me dé la bendición. ¿Y sabe qué bendición me da con Pablo? Esa bendición es una belleza de bendición. Ay chiquito. Y desde chiquito, arriba de mi cabecera, en mi cama, tengo un cuadro de Cristo. Cuando estaba allá en el Calvario. Y desde chiquito lo enseñamos a decir. Hola Jesús. Hola Jesús. Mojita y el niño llega. Se sube a mi cama. Solito. Solito. Imagínense. O sea que es muy importante. Dios es el centro de nuestras vidas. El que tiene a Dios tiene todo con nosotros. El que está conmigo, Dios está conmigo. Nunca tengan miedo de nada. ¿Por qué? Porque Dios estará con nosotros hasta la conformación de los tiempos. Él nos lo prometió. Nunca hay que tener miedo de nada. Jamás. Al contrario. Señor. Fortaléceme. Ayúdame. Guíame. Y sale uno delante. Así de cuadro. Podríamos seguir platicando meses. Como yo te decía.